Colo Colo sumó su segundo triunfo consecutivo en el campeonato de clausura, pero las miradas están puestas en Chupete Soazo y su rendimiento en el regreso al cacique Oscar Buch. Exacto, Humberto Soazo no le saca el cuerpo a la nueva responsabilidad que le entrega Héctor Tapia, la de ser el armador de Colo Colo y señaló que no tiene problemas en dejar de ser el hombre del planeta gol para ser el hombre del planeta pase gol. De todas formas, un integrante del cuerpo técnico del Colo Colo bicampeón del año 2006, donde la estrella fue Soazo, advierte que no le sacarán provecho al ex Monterrey si lo retrasan en la cancha. En la Universidad Católica aún no hay certezas sobre la lesión de Marc González, pero algunos temen lo peor, Jorge Rubio. Así es porque durante esta tarde será sometido a exámenes médicos Marc González para determinar cuál es la lesión que afecta a su tobillo. En primera instancia sería un esguince grado 2, aunque los médicos de la Universidad Católica están tratando al jugador como si tuviera una fractura menor en aquella zona. El plantel cruzado vuelve esta tarde a las prácticas, donde se buscará un reemplazante para el puntero izquierdo y también para el suspendido Roberto Gutiérrez. El mal momento de la U no deja indiferente a nadie en la familia azul Gonzalo Quirós. La autocrítica es total en Universidad de Chile. Tanto jugadores como ex técnicos reconocen el bajo nivel mostrado hasta este minuto. De cara al partido frente a Guachipato, los azules buscan contar con formación estelar para salir del hoyo de las derrotas. En defensa volverá Cristian Suárez y en el medio campo Gonzalo Espinosa. Esta tarde Palestino vuelve a jugar por la Copa Libertadores, 36 años después Sebastián Aguilar. Así es, porque Palestino saldrá a la cancha hoy para enfrentar a Nacional de Uruguay por el partido de ida de la fase previa de la Copa Libertadores. Los uruguayos reconocieron ayer la cancha de Santa Laura, mientras que los tetracolores apuestan a su juventud para hacerse con la llave bajo la atenta mirada del pueblo palestino. Sí, porque a propósito hay expectación total en Palestina. Desde el Medio Oriente advierten que estarán muy atentos al regreso del equipo de Pablo Guede a la Copa Libertadores. ¡Hablamos con uno que seguirá el juego desde Cisjordania! Hoy continúa la quinta fecha del torneo de clausura. El complicado Cobreloa buscará retomar la senda de la victoria ante O'Higgins. Y Newblen se recibe a Unión La Calera, que está a la casa del puntero. Nuevamente le bajan el pulgar a Alexis. Arsene Wenger confirmó que el tocopillano otra vez se perderá un partido de los Gunners. Nada menos que un clásico. El clásico londinense de Arsenal y Tottenham. Dos de la tarde, tres minutos. Leonardo Burgueño, Edgardo Marina y Goro Choa en el panel de Al Aire Libre en Cooperativa para esta jornada. Bienvenidos los tres. ¿Cómo están? De lujo. De lujo. ¿Usted, Edgardo, bien? Feliz. Feliz. No hace tanto calor hoy. Al menos aquí está muy agradable. Calor hace, pero aquí está muy agradable. Oye, que tenemos temas para hoy día. Chupete Suazo, Colo Colo que amarra dos victorias consecutivas. La Católica, con uno menos, no pudo ante Wanders. Perdió. En la Universidad de Chile aparecen voces de distintas épocas. La amplia familia azul opina sobre el momento del equipo. Pero la pregunta de esta jornada tiene que ver con Colo Colo. Hashtag pasión en cooperativa. ¿Cuál es la posición que debe usar Humberto Suazo en el cacique? Eso estamos preguntando. Tapia dice que es la de volante creativo. Algunos lo echan de menos en el área. Suazo habló con cooperativa. Habló ayer en el estadio. Y contó varias cosas sobre su rendimiento. ¿Cuál es la posición que debe usar? Chupete Suazo en Colo Colo. Hashtag pasión en cooperativa. Si hay un vino típico chileno, es el nuevo Carmener de Gato. Porque su color es generoso. Como el típico amigo que te acompaña en el estadio. Te invita una bebida. Un maní, un jamón y palta y un café. Café, café. Gato típico chileno. Abrimos con Colo Colo. Y el caso Humberto Suazo, Oscar Buch. Claro, un tema que sorprendió ayer en la cancha. Y después sorprendió fuera de ella con las declaraciones del técnico Héctor Tapia. Se le consulta al técnico de Colo Colo sobre esta nueva función. Que va a tener Humberto Suazo en el equipo. Se va a acomodar bien. Le habrá gustado a él. Cómo funcionó más retrasado en la cancha. Casi como un creador. Esta es la voz del técnico de Colo Colo. Yo creo que Humberto tiene una gran tarea por delante. Porque habitualmente lo vamos a estar utilizando en las dos posiciones. Y estar un jugador cambiando de posiciones de centro delantero a 10. Te va a costar encontrar un funcionamiento. Hice un excelente partido. En una posición que no es la que nos tiene acostumbrados Humberto. Pero hizo un excelente partido con buenas habilitaciones. Manejó el juego. Y eso solamente se puede hacer con gente o jugadores. Con la calidad futbolística que él tiene. Quedó conforme entonces. Tapia quedó conforme. Héctor Tapia. Primera pregunta antes de escuchar a Suazo para el panel. ¿El juego de ayer satisfizo de Humberto Suazo ante la Unión Española? Es que se va acomodando. Yo creo que tiene... ¿Cómo me repite la pregunta? No, primero te pregunto por el de ayer. ¿Es satisfactorio lo hizo Suazo? Para mí cumplió. Ya, tiene que hacer más. Cumplió, sí, obviamente. ¿Cumplió? ¿Aprueba Suazo con lo de ayer, Edgardo Marín? Queda a prueba. Queda a prueba. Que no es lo mismo que a prueba. No, yo creo que uno espera más de un puesto en Suazo. ¿Y bueno, Ochoa? Pero a ver, usted dio el partido en directo, don Edgardo, y eso es lo relevante siempre. Porque, más allá de él como entidad específica, si va a jugar ahí, interesa mucho cómo se relacionó con el resto de quienes llegaban, los volantes y los delanteros. ¿Cómo lo hizo eso? Es que, ¿ahí dónde? Es que, fíjate que al comienzo sucedió algo que nos parecía que lo habíamos comentado acá a mediodía, y es que, de pronto, estaba él de punta y venía de atrás paredes y de pronto era a la inversa. Que puede ser una posibilidad, a mí me parece que puede ser, claro, una idea, pero no se dio una constante a través del partido. Ahora, ¿puede darse? Yo creo que sí, porque son dos jugadores inteligentes. Yo no sé cuál es la armonía personal entre ellos, porque yo creo que también juegan las afinidades, pero no me quedó claro. Por eso creo que esa prueba, hay que verlo más, hay que verlo más, que se defina, si es eso de que vayan alternando los dos, a mí me parece que es muy interesante. Bueno, entonces, ¿por qué se pone el acento en esto, señor Riquelme? ¿Cómo? De suazo, de volante creador. ¿Por qué ponemos el acento en esto? Sí, porque si no. Porque fue un gran tema, en el vestuario. No, está bien, pero... Se escuchó a Tapia, se escuchó a suazo, y hoy tenemos más voz. No, no, pero está bien, no se apure ni me atropelle, pero es que yo... No es mi afán. El punto de vista de nuestro comentarista en el estadio, señala que esto fue un vaivén, o sea, no es que él haya asumido ese rol en definitiva. Para el técnico fue un volante de salida. Bueno, yo escucho a mi compañero. Vamos a escuchar todas las voces. Para Tapia fue Becchio ayer. Claro, de hecho, Becchio no jugó, o no inició. Él pensó que suazo iba a cumplir esa función. ¿Lo habrá hecho de manera satisfactoria? Es lo que estamos conversando. Humberto Suazo ya jugó ayer como un enlace en este equipo con el único delantero que tenía, digamos, nominal, porque en definitiva partió Héctor Tapia jugando con cuatro hombres que son delanteros. Nos referimos a Esteban Paredes, que era el referente del ataque ayer en Santa Laura. También ha jugado como delantero, tiene un gol. Le ha costado, sí, y eso se nota y se lo hacen sentir los hinchas con un apoyo más allá que al resto de los jugadores. Saben que todavía no es el mismo Humberto Suazo que se fue de Colo Colo, que le ha costado un poco. ¿Él sentirá que le cuesta un poco? ¿Estará dispuesto también Humberto Suazo a jugar como un enganche? Me ha costado bastante adaptarme a lo que ha sido el equipo, pero con la ayuda de mis compañeros he intentado ir mejorando cada día más. Se está implementando un trabajo especial con el profe, así que creo que estoy muy tranquilo. Lo importante es que el equipo va ganando y a mí me sirve lo personal para trabajar más tranquilo. ¿Crees que puede dar lo mejor de tu rendimiento jugando un poco más retrasado? Sí, yo creo que sí. Donde el equipo me necesite voy a estar a disposición. Sé que no he estado todavía a la altura lo que el equipo me necesita, pero sin duda que partido a partido voy a ir mejorando. Yo no puedo poner por excusa que estoy jugando más atrás, al contrario. Yo terminé jugando en Monterrey ahí de una gran manera, así que falta agarrar ritmo, acomodarse un poco más a lo que es el esquema. Y aquí lo importante es que el equipo va ganando. Ya nunca será una excusa jugar un poco más atrás para no lucir en la cancha, dice Humberto Suazo. Sí, tiene razón, lo ha venido haciendo en el Monterrey en un semestre donde marcó solo dos goles jugando en esa posición. Entonces no puede desconocer el puesto, le dice puede estar jugando más o menos nomás. Le puede quizás costar adaptarse a este equipo de Colo Colo, a cómo juegan, a cómo se mueven delanteros. A los del Monterrey los conocía al Real y al Derecho, estuvo tantos años en ese equipo, vuelve a un Colo Colo que no se parece en nada al Colo Colo en el que jugaba él. Es por eso que quizás le falta un poco. Hay una voz importante para hablar sobre este tema, que tiene que ver con la primera etapa de Humberto Suazo en Colo Colo en ese año 2006. Cristian Saavedra, ayudante técnico de Claudio Borghi, que estuvo presente en ese año donde Chupete Suazo, por ejemplo, fue el mejor goleador del mundo con 17 goles en torneos internacionales. Donde fue el segundo goleador mundial con 34 goles, superado solo por Juntelar, que convirtió 35. Se le consulta a Cristian Saavedra, ¿puede Humberto Suazo rendir en esa posición más retrasado en el terreno de juego? Mira, él va a cumplir esa función, pero no es el ideal de él, él es un depredador dentro del área. Creo que con pelotas divididas, mano a mano con un defensa, dentro del área hay chupetes peligrosísimos. Si lo tiran un poco más atrás, lo van a empezar a perder. El problema es que él no tiene quien lo alimente. Para mí, él puede cumplir una función de venir un poco más atrás, pero para mí es mucho más peligroso el metido dentro del área y que lo estén alimentando por las orillas, por el medio, que es más útil, Humberto. Partido ver qué es lo que hacen, claro. Eso es, buscan dentro, es como corresponde. No es que esté tan fijo, digamos, el asunto en el esquema. Fíjese que nosotros viendo el partido ahí, en Valparaíso, en medio de un jolgorio y mucha gente, no sé, la visión era, no era la rigurosa, hay que decirlo en otros términos. Sentimos que cuando salió Mirose, de pronto decimos, ¿y la Unión no tomó más la pelota? Entonces, vamos a decir que porque salió Mirosevic, pero fue como coincidente. ¿Creció Colo Colo ahí? ¿Cuál fue el fenómeno en el partido? Pienso eso, que fue coincidente, simplemente, porque yo había estado echando de menos justamente un aporte más sustancioso del juego de Mirosevic. Yo creo que fue esa búsqueda de los jugadores de Colo Colo, con su banca, con seguridad, pero esa búsqueda en la cancha, lo que fue dando que el partido cambiara de manos, que cambiara de dominador a ratos, hasta que Colo Colo se fue adecuando en el marcador. Pero fíjate que lo de Suazo, yo tengo muy claros los apuntes aquí del partido del 4 de enero, que fue el primero, contra San Marcos, cuando Suazo, jugando de media punta, de habilitador, casi dentro del área, le puso unas pelotas a paredes y también a Delgado, otra, en que tuvimos que comentar arriba, es que aquí Colo Colo tiene un buen plantel, pero hay uno que es de otro nivel, que es de otra parte, que es Humberto Suazo. Nosotros estábamos juntos, Claudio, y reparamos en eso. ¿Qué partido fue ese? Con San Marcos, el primero. Con los San Marcos. Un par de pelotas metidas en el área, ¿no estaba? Pero alguien tiene que haber estado, en el segundo, en el relato. Ernesto Díaz estaba. Ernesto Díaz. Ah, él sí estaba. Son parecidos. Después de eso se fue de vacaciones, vuelve en abril. Yo confundí a pelear con Beckenbauer también, así que... Pero la voz de Cristian Saavedra es muy interesante. ¿Han pasado cuántos años? En el 2006 fue esto, cuando era goleador y acumulaba todos estos registros que dices tú, Pipa. Son ocho años. Ocho años. Este año, al fin, en diciembre, se cumplen ya nueve. Se puede pretender que Suazo sea ese mismo jugador. O vamos a lo más básico, que ocupe el mismo puesto que ocupaba hace ocho años, ¿o no? Es muy difícil. ¿Que juegue de nueve hoy? Es muy difícil. Puede jugar de nueve. De hecho, en algunos momentos recién le preguntaba a Edgardo si había jugado de nueve con paredes. Los dos. Edgardo, cuando le decía... Porque escuché a Tapia que decía que Flores jugó muchas veces de volante, ¿sí? Colaboró. Colaboró un rato y se hizo mucho. Entonces, en algún momento también baja el otro y quedan 4-4-2. Con paredes y Suazo. Pero es imposible pretender que en nueve años un jugador sea el mismo. O sea, porque pierde recorrido, pierde traslado, claramente. Pero entonces nadie... O sea, un nueve, pasado los treinta y tanto, ya no podría jugar más arriba. Si tomamos eso como una norma genérica. De acuerdo a los físicos de cada uno también. O sea, hay jugadores que van a durar más tiempo por el recorrido que realizan. Te pongo un caso colocolino. Espina y Bartichotto tenían la misma edad. Era imposible que Bartichotto jugara más tiempo que Espina. Por una cuestión de... Lo de él era potencia. Y la potencia se va... Con el tiempo va a haber mando. O sea, en todos los sentidos. ¿Qué puede no tener hoy Suazo para jugar de nueve? ¿Velocidad? Claro. Pero hay centros delanteros que no necesitan la velocidad. Cuando tú dices jugar de nueve, significa que él va a jugar de nueve. Que lo haga bien, que lo haga bien en el área. Puede, o no. O sea, además nunca jugó tan clavado Suazo. Siempre fue un nueve de tiras en atrás. De zona de influencia mucho más. Pero entonces no va a ser algo tan diferente. Obviamente, quizás en alguna resolución propia del área. Antes tenía una explosión superior. Pero yo creo que va a jugar, como lo dice Edgardo, alternando. Con énfasis en ser un jugador que venga un poquito más de atrás. Porque meterlo tan arriba puede ser contraproducente. Pero como lo fue siempre. Si hay que ver los goles que hacía Suazo. Suazo hacía muchos goles en resolución a la entrada del área. O incluso desde afuera. O sea, sacudía una marca y remataba. No era un hombre que estuviera siempre ahí esperando rebotes. O qué sé yo. Viviendo de los centros ajenos. Oye, Paredes también. Yo me acuerdo de Paredes, Santiago Mornin. Por ejemplo, un hombre que avanzaba por el interior izquierdo. Y metía unos zapatazos tremendos también. Paredes Casalreves jugaba de 10 antes. Claro, y podía jugar abierto. Pero yo creo que cuando arman este plantel. Porque es muy interesante cómo ha ido evolucionando este asunto de Colo Colo desde el punto de vista mediático. Hace dos semanas todo estaba concentrado en la línea de fondo. Que no se podía ir porque no estaba barroso. Bueno, llegó un jugador paraguayo. Se asentó esa línea. Y bueno, todavía no estaba barroso. Pero ya dejó de ser tema eso, ¿no? Entonces, favorablemente para Colo Colo. El tema es otro, digamos. Cómo se va estructurando ya en posiciones más ofensivas. Más ofensivas. Pero son jugadores de recorrido de calidad que quizás su aporte no va a ser tan permanente. Pero si encuentran el momento justo de sumar, como aparentemente pasó ayer, van a influir positivamente. De hecho, fíjate que antes de que Colo Colo empezara a asegurar el partido, de lo que se echaba de menos, era la presencia de Valdés. A pesar del buen trabajo de Baeza, que es un estupendo partido. Y a pesar de eso, se decía, bueno, un maestro y un hombre que mande un patrón en Valdés. Pero, ¿cuál va a ser la definición de estos asuntos? Si están todos sanos, para el debut en Copa Libertadores ya puede jugar Barroso. Sí, claro. De hecho, ya puede jugar la próxima fecha. Con la próxima semana, o sea, la séptima. Sí, la próxima semana. No, hasta el fin de semana. No, hasta el fin de semana. Bueno, pero ahí va... Porque no lo puede poner a todos. Ahí van a ir las definiciones exactas del cuerpo técnico. Se está buscando. Sí, pero... No, pero no va a tener a todos tampoco para cuando vuelva a Barroso. ¿Va a faltar Valdés? Sí. No, pero Valdés, entiendo que llega. Ya se recuperó. Entiendo que llega. Claro. Estamos hablando del 17. Ah, usted está hablando... No, no, se está hablando del partido. Copa Libertadores, 17. Y a Valdés hay que ver si llega. No es tan probable que llegue tampoco. Bueno, pero usted está bien. O sea, de acuerdo. Nunca se podría hacer una hipótesis en el fútbol porque nunca se puede saber si van a estar todos los jugadores en definitiva. No, pero es que todavía lo tienen que examinar. Tienen que ver si ha evolucionado su lesión. Bueno, entonces esperaremos algo claro. Ya, listo. Más de la voz de Cristian Saavedra. Se fusiló mi voto. Que tuvo Humberto Suazo el 2006. Sí, pues y que señaló que es un depredador del área y que lo van a perder en Colo Colo si lo retrasan. Ha señalado el propio Humberto Suazo que ha tenido problemas de adaptación. Cristian Saavedra también reconoce que ha tenido claros problemas de adaptación Humberto Suazo. Pero dice Saavedra que los problemas de adaptación de Chupete tienen que ver con una falencia que tiene Colo Colo. El gran problema es que él está acostumbrado a que sea un jugador de área. Él es muy importante dentro del área. Y para eso tiene que tener gente que lo alimente, que le dé las posibilidades de poder saber y terminar las jugadas como él sabe dentro del área. Creo que ese es el gran problema que tiene Chupete en estos momentos en Colo Colo. Y eso lo obliga a salir un poco del área para él tratar de habilitar a Paredes, en este caso, que es su acompañante. Y creo que ese es el gran problema que tiene Humberto. Claro, entonces, Cristian Saavedra, el problema básico que tiene Humberto Suazo es que no tiene a nadie que le pase la pelotita para encarar y ser el goleador que fue el año 2006. La gente opina usando el hashtag Pasión en Cooperativa. Estamos preguntando en qué posición debiera jugar Humberto Suazo en Colo Colo. Claudio Liste dice, de volante, intercambiándose ratos con Paredes para confundir a las defensas rivales. Marcelo dice, creo que la posición de ayer fue acertada. Al primer tiempo anduvo bien, pero se cansó. Andrés dice que debe jugar de 9, falso, buscando habilitar a los de arriba. Y ojalá tratar de hacer goles también, pero por ahora está lejos de eso. Alejandro, delantero que no rinde, dice él, lo ponen en esa posición. Gabriel Marchand, Suazo tiene que ocupar su posición natural de 9 y ser en estos momentos banca de Esteban Paredes. Opinión de Gabriel Marchand. Cristóbal Aguilar tiene que jugar de volante de enlace. Ayer fue su mejor partido desde que regresó. Y Eugenio Inostroza dice que Suazo es un tipo de área neto, que Colo Colo lo está perdiendo de 10 y que Vecchio tiene que ser titular. Hashtag Pasión en Cooperativa, qué posición debe ocupar Humberto Suazo en Colo Colo. Y elige Maciza y trabaja con el referente en tableros de madera revestidos. Reconocida por ofrecer la mejor variedad de diseños Maciza. Tu mundo, tu estilo. ¿Hoy descanso para el plantel Albo o no? No, entrenaron. Trabajó. Entrenaron. Tienen que jugar. Jugadores de Colo Colo. Claro que es un trabajo bastante diferente. Hubo una dosificación del trabajo para los que vieron acción ayer por la tarde. Ya mañana se va a ensayar fútbol pensando en el partido del fin de semana. Claro que le gustó mucho el funcionamiento del equipo, así que de no variar las cosas. Va a recuperar a Fierro, obviamente, ya para ese partido Héctor Tapia. Sería Garceso Villar. Estamos a la espera de la recuperación física del portero paraguayo, que ha tenido unos problemas musculares. Garceso Villar en el pórtico. Fierro, Vilches, Cáceres, Bocellur en defensa. Baeza con Pavez en la línea de corte. Delgado, Suazo, Flores delante de ellos. Y como delantero, único referente, Esteban Párez. Colo Colo ya alcanzó los 7 puntos. Hoy está octavo. El líder tiene 15. Lo sigue San Marcos de Arica con 11. 10 puntos para Cobresaria La Católica. 9 para Unión La Calera. Wanders y Deportes y Quique. Y luego viene Colo Colo con 7. ¿Es temprano todavía en este campeonato? Sí. Lo puede pelear Colo Colo. Con el asterisco de La Calera, que si gana hoy, queda a 3 puntos, ¿no? Queda como exclusivo. Escolta de... Escolta de la U de Conce. Exactamente. Sí, lo puede pelear. Puede alcanzar 12 puntos. ¿Lo puede pelear Colo Colo? Sí, falta mucho. ¿Y por fútbol, Edgardo, apareció gran parte de lo que debe mostrar Colo Colo? Bueno, depende de las expectativas, depende de lo que tenga que rendir ya a nivel internacional. Lo que más gusta es que se consoliden figuras jóvenes. El caso de Baeza, el caso de Camilo Rodríguez, el lateral. Creo que van diciendo mucho, especialmente por la desenvoltura, por el desparpajo de los muchachos. Así que, ¿saben qué? Fíjense que respecto a lo de Suazo, volviendo, no sé cuándo vamos a estar volviendo siempre, pero yo pensaba en la expresión media punta, pero me gusta lo que dice un auditor. El no es falso. Eso fue lo que hizo en ese partido, en el primer partido, durante 15 minutos, no fue más. Pero creo que por ahí va la cosa. Me sumo al inteligente. ¿No es falso porque es un 10 de verdad? ¿Convección? No, un Valdivia. O sea, parezca el saco usted del equipo. Bueno, saquen. Tiene que ir arriba. ¿Pero cómo? Con paredes, po. Puede ser, ¿o no? Entonces, no es falso. Con parés, dos pasos más adelante. Parés, ¿qué iba a ser? Nueve de verdad. Un nueve falso y un nueve de verdad. O sea, dos nueve. Claro. Pero si puede ser. Y un nueve de esto, o sea, un nueve de falso y un nueve de verdad. Ya. Con la mejora que mostró Colo Colo ante O'Higgins y ayer ante la Unión Española, ¿a dónde le falta todavía? ¿En qué aspecto? ¿Está cerca de ser el Colo Colo del semestre pasado? ¿Viene la Libertadores? ¿O está lejos aún? ¿Usted qué le vio? No, pues se ha jugado cuatro partidos. Entre los cuatro hay que sacar algo. Pensando en los dos últimos. Que mejoró en juego. Claro. Ha venido subiendo. A mí me gustó tal vez más lo de ayer que lo de Rancagua. Porque fue tan especial lo de Rancagua. Ahora por lo menos estaban los once rivales al frente. No había la excusa del calor para ninguno de los dos. Pensé que José Llur iba a dar ayer, especialmente en el segundo tiempo, que le tocó correr por la sombrita, que iba a andar mejor. Él fue el único que tal vez bajó en algo en relación a Rancagua. Pero es difícil cuando faltan piezas tan importantes. Porque yo creo que si bien Cáceres, Leo Cáceres, lo ha hecho muy bien hasta aquí. Muy bien. La verdad que no hay quejas frente a rivales que no han sido tampoco grandes expresiones ofensivas. Pero si bien él anda bien, yo creo que Barroso le agrega algo más. Aparte de tener la pelota, le da otra salida muy distinguida, además, al equipo. Aunque yo no sé si el regreso de Barroso significa que no sigue el paraguayo. Pueden seguir los dos, ¿por qué no? Y bienvenido a Vivir con Beneficios con tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta todo en una sola tarjeta. Viajes, puntos y descuentos. Conoce todos los beneficios de tus tarjetas en bci.cl. BCI, somos diferentes. A ver, muchachos, les cuento que hoy, jueves 5 de febrero, se juega un duelo muy importante. Válido por un cupo en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Así es, mi amigo Claudio. Porque hoy Palestino juega contra el tricampeón de la Copa Libertadores, Nacional de Montebeo. El último campeón que tuvo Uruguay en la Copa Libertadores. En un duelo que Pollo Experto lo trae como partido único. ¿En serio? Así es. ¿Me la juego yo entonces o idea? A ver. Me la juego. Gana Palestino. Triunfo de los Árabes. Le pongo 10 lucas a esa victoria del cuadro chileno. ¿Y cuánto ganamos? Y si se da, ¿sabes cuánto nos ganaríamos? A ver. 21.000 pesos. Voy a poner. Ya lo sabes. Con Experto Mobile. Ahora juega Experto desde tu celular. Mire, ahí. Lo tengo listo. Gracias. Porque con Experto juegue. La pausa. Al aire libre en cooperativa. Al regreso. Uy, en la Católica todavía no saben qué tan seria es la versión de Mar González. Pero hay un indicio. Lo están tratando como si fuera una fractura. Los exámenes son por la tarde. Quién es, dónde, cómo, cuándo, a qué hora. A la vuelta, la información de la fecha y mucho más al aire libre. Cada vez son más los que ya están participando en el concurso Juntos por la Transparencia Empresarial de BCI. Participa para que tus ideas inspire un mundo empresarial más transparente. Ingresa a www.bci.cl slash personas slash transparencia y podrás ganar un espectacular tablet. Además, si eres el ganador, tendrás una participación especial en el programa con letra grande. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.svif.cl. Conoce las bases del concurso en www.bci.cl slash personas slash transparencia. Tenemos una Shell donde todos son bienvenidos. Bienvenido el que maneja un camión. Eje simple, doble y triple. Bienvenido el que maneja un tres cuartos. Una camioneta, una van, una SUV, un station, un deportivo, un hatchback, un taxi, un catalítico, una bicicleta, una moto clásica, un triciclo y el que anda a patita. Bienvenidos todos. Nuevas estaciones de servicio, nuevas tiendas UPA, nuevas naves de lubricación y nuevas máquinas de lavado. Con la misma amabilidad de siempre. Bienvenido a Shell. Las marcas Shell son utilizadas por NXSA bajo licencia otorgada por Shell Brands International AG. Hola compadre, ¿cómo estás? Yo bien. Oye, ¿y tu señora? Bien, cada día más linda. ¿Y tu hija? Bien, pues, regresa este año. Oye, ¿y tu hijo? Bien, ese ya está trabajando. ¿Y tu conchito? Bien, creciendo y creciendo ese. Oye, ¿y tu viejo? Bien, pues, ¿cómo role está? Bien, güey. Cuando sabes que estás protegido, la vida se ve diferente. Por eso te invitamos a conocer nuestros planes de protección familiar de Chilena Consolidada. Un gran apoyo para vivir tranquilo en las malas, las buenas y las mejores. Chilena Consolidada. Por amor a Chile. 28 grados. 28 grados en Santiago. Cooperativa. 2.28 minutos. 2.28 minutos. La emoción ya está en marcha. Los titulares vuelven al campo de juego. Al aire libre, continúa en Cooperativa. ¿Cuál es la posición que debe usar Humberto Suazo en Colo-Colo? Estamos preguntando con el hashtag Pasión en Cooperativa. Marcelo Lizana escribe y dice, Suazo para mí es delantero. Pero si juega arriba, la responsabilidad también es de los volantes que deben generarle opciones. Carlos Moraga dice, Colo-Colo tiene que jugar con un 3-5-2. Y manda el equipo, ¿eh? 3-5-2. Villar. Vilches Barroso Cáceres. Fierro. Valdés Pabés. Jan Bozayur. Vecchio en la salida. Suazo Paredes. ¿Qué equipazo armó? Bueno. 3-5-2. ¿Es el que le gusta, Igor? No, a mí no le gusta nada. ¿El que armó el otro día? No, no. Yo no armé nada. Usted me está haciendo... Usted armó el otro día ese equipo que dijo que iba a jugar con 3 en el fondo, 4... ¿Cuándo? ¿En qué día? ¿En un viaje? ¿Un viernes? ¿La semana pasada fue acá? Ah, ¿qué? ¿El viernes, la semana pasada fue acá? ¿Algún día? ¿Vosaba de mis merecidas vacaciones? Pero usted estaba detestido. Respalde. No me acuerdo cuándo fue. Bueno, pero yo no lo dijo. La verdad no me refirió al tema, así que imposible que yo lo haya dicho. No, no lo ha dicho. Voy a buscar las gracias. No lo ha pensado tampoco, ¿no? Voy a buscar las gracias. A lo mejor fuera de micrófono, no sé, estamos confundidos. De pensar pienso muchas cosas, pero no lo digo. A lo mejor fue en la oficina, estamos perdidos nosotros. Sí, fue acá. Yo no podría estar tan seguro. Jorge Araya dice, chupetes 9, que se puede retrasar, abrir o habilitar en momentos. Eso sí, dice, porque es un fuera de serie, pero es 9, opino yo, Jorge Araya. Hashtag pasión en cooperativa. Andrés Sepúlveda, chupete de 9, paredes como en el chaguito viniendo de atrás, bequio de 10 y pajarito en el quite. No es tan complicado, dice él. Hashtag pasión en cooperativa. Y la otra es que juegue un partido uno, partido del otro. Como Bravo y Trestegen. Atención maestro, Sodima Constructor está buscando al mejor de todos. Postule en círculo de especialistas.cl, llamando al 800-911-157 o con el capitán de su tienda, porque ser el mejor maestro de Chile está en sus manos. Ayer Wanders le ganó a la Católica en Valparaíso por dos goles a cero, un partido que dejó saldos negativos por todos lados en la UC. Dos expulsados, lesionados, además de la derrota a Jorge Rubio. Exactamente, los dos expulsados. Uno fue el técnico Mario Salas, el otro Roberto Gutiérrez, que recibió la tarjeta roja por doble amonestación incluso en el entretiempo, cuando debería haber estado en el descanso. Se fue a pelear con el árbitro y fue expulsado por Jorge Osorio. La otra baja, Marc González, que sufrió una lesión en su tobillo izquierdo. Se le vio muy complicado, de hecho abandonó el estadio Liga Figueroa Brander con dos bastones y una bota en esa zona para beneficiar en su desplazamiento y no exigir la zona que tiene lesionada. Hoy en la tarde se hará exámenes para determinar cuánto va a estar de baja, pero en primera instancia es un esguince grado dos, es decir, con rotura parcial de los ligamentos de la zona. Eso demanda entre tres a seis semanas de recuperación, pero por mientras se está recibiendo tratamiento precautorio como si tuviera una fractura leve en la zona. Se están poniendo en el peor de los casos los médicos de la Católica, que ya esta tarde van a saber con exactitud lo que tiene el puntero izquierdo que fuera figura el amistoso de la selección chilena frente a Estados Unidos. El capitán de la Universidad Católica, Cristian Álvarez, hizo un análisis del partido y puntualizó como clave la baja de Marc González. Creo que se empezó jugando bien, manejando bien la pelota, manejando el partido, los tiempos, todo. Tuvimos una chance de gol hasta lo que marca el antes y el después del partido, la jugada de Marc. Creo que es penal de expulsión por cómo se tiró y cómo fue. Y en ese trayecto de que está afuera, de que estábamos haciendo el cambio, nos hacen en el 1-0. Ellos habían tenido una llegada, más que eso no nos habían tenido mucho y de ahí ya nosotros empezamos a desordenar. Hasta el entretiempo, sobre todo por la expulsión del pájaro, se nos complica todo. Pero mantuvimos el ritmo, mantuvimos la intensidad, mantuvimos la pelota y ahí tuvimos un par de chances para empatar el partido. Y después, en el mejor momento nuestro, nos hacen el 2-0 y ahí ya prácticamente liquidaron el partido. Mario Salas en la conferencia de prensa dijo que el árbitro había sido determinante, si bien no lo criticó mucho y también le atribuyó fallas a su equipo. Eso fue lo que expresó el ex técnico de Guachipato. Se le consultó al capitán, a Cristian Álvarez, si estaba de acuerdo con esa opinión y esto fue lo que respondió. Sí, seguro, seguro. Cuenten ustedes, ustedes tienen que analizar. Yo en realidad no voy a decir mucho de eso, pero ustedes tienen que analizar eso, ustedes tienen que juzgar, ustedes tienen que ver la actuación, pero sin duda. Para mí quedó claro que la de Marc es penal de expulsión, clarísimo. Lo otro no lo vi, lo otro no lo vi. Tendría que verlo por televisión y verlo repetidamente, pero no me acuerdo. Bueno, pero no pasa 100% por el arbitraje de haber perdido el partido, sino que también son errores nuestros y creo que por cierto momento caímos en una desesperación que no nos logró o que nos desarmamos y no nos logramos armar para poder empatar el partido. Lo dijo Cristian Álvarez, debió haber sido penal y expulsión, esa falta que sufrió Marc González. La otra jugada no la vio, esa es puntualmente una mano que habría sido de Gonzalo Barriga. Ustedes tienen que juzgarlo, dijo el capitán Cruzado, no sé cómo lo vieron. Yo creo que ayer Salas tuvo un reconocimiento, porque el discurso de Salas cuál es? Que él forma un equipo combatido que pasa por sobre todas las dificultades, que como dijo cuando le tocó ir a El Salvador, bueno, si jugamos en la tarde estamos preparados, si jugamos más tarde igual estamos preparados. Entonces, eso de superar las dificultades se liga muy bien con, yo creo, el espíritu ahí arriba que está mostrando el equipo. Pero si él, en la primera dificultad, porque un penal que no se cobra, está dentro de las variables del fútbol, pueden existir muchas veces, él se sale de su formato. Yo creo que él cae en una contradicción, porque va sobre el cuarto árbitro, exagera creo yo la reclamación. Y ahí entonces, yo creo que él como líder, digamos, fue contra su propio discurso. Porque él no está diciendo que Católicas tienen que estar preparadas para superar a los rivales y las contingencias del juego. Evidentemente, yo creo que el penal lo debe haber dado, Sori, bueno, me gusta. Pero quiero profundizar un poco más. Creo que, como lo decíamos con Leo ayer, la expulsión impidió completar el análisis del desafío táctico que se estaba dando. Porque la idea del segundo tiempo, 11 contra 11, era que, si Wanders, aún en ventaja, iba a poder absorber el ritmo que le ponía la Católica. Y a la vez, si el equipo de Salas, en esa búsqueda permanente, vertiginosa, bueno, iba a tener la suficiente ponderación de algunas funciones para no desbalancearse tanto. Pero claro, como quedaron con uno menos, ya todo se relativiza y uno tiene que guardarse, digamos, ese incógnito. Pero el vértigo no lo perdió la Católica en el segundo tiempo, pero el orden se ha... No, pero yo creo que lo perdió después del 2-0. Hay tres situaciones de gol claras antes con el partido 1-0 de Católica. Porque en realidad no cambia tanto el dibujo. Lo que puso, o sea, movió las piezas. Me gustó mucho Pulgar donde jugó. Pulgar prácticamente era win derecho. Pero Leo, cuando un equipo te plantea duelos en diversos sectores del terreno, si ya tienes uno menos, ya tienes una cuestión de una merma lógica, matemática, o sea, ya siempre te va a estar faltando en alguna parte desde el punto de vista de tu propia presión. O sea, siempre, con uno menos, el rival tiene un espacio más necesariamente. Que hay partidos donde eso no significa el triunfo el que tiene una mayoría. Pero para el estilo de juego de un equipo como ese, y por contrafigura, para la manera como Santiago Wander lo estaba trabajando, yo creo que la expulsión impide el análisis. Yo no te puedo decir si con once, igual a lo mejor lo ganaba Wander. Pero yo quedé con ese sabor. Que la expulsión de Gutiérrez creo que se enredó, pero absolutamente Gutiérrez. Porque entendamos que ya había terminado el primer tiempo, y cualquier reclamo era para el inventario nomás. Y ya estaba ya. Entonces, él se queda con Osorio, se queda, se queda, se queda, insiste, estando amonestado, evidentemente se puso al borde de la expulsión, porque en esos diálogos no siempre el asunto es protocolar y las palabras son bonitas. Yo creo que ahí él se equivocó. Se equivocó porque el partido estaba uno cero nomás, sino que no era que la católica estaba, digamos, sentenciada. De hecho, en situaciones de gol tenía más la católica. Bueno, entonces, si vamos al partido de ayer, la formalidad táctica de Wander, su estructura conocida, bueno, logró absorber, logró relativizar y logró, digamos, superar a este nuevo impulso que tiene la católica. Pero yo digo, yo creo que Salas, con la claridad conceptual que exhibe, él debe reconocer que se equivocó redundadamente, porque fue contra su nuevo discurso. De hecho, lo asumió. Dijo que no era la forma correcta de dirigirse a un cuarto árbitro. Sí, pero es que más allá de eso, porque tú en la cancha también, no vas a ser, digamos, una especie de abogado pacificador, si está bien, si tú crees que te cobraron un penal, ya lo alega. Pero él lo hizo de tal manera que se expuso. O sea, no superó la dificultad de él en ese caso, porque la dificultad o la contrariedad es eso, un problema que te golpea. Bueno, él no la superó y creo que, incluso lo decía Leo, cuando hace el primer gol de Wanders, estaba con 10 todavía, porque te acuerdas que estaba lesionado González. Cuando queda Mar González lesionado. Claro, exacto. Entonces, esos detalles que, por supuesto, aprovechó un jugador como Luna, que es un jugador, para mi gusto, de una astucia notable para encontrar siempre los espacios. Bueno, ayer tú decías, Leo, que los encontraba porque un poco la Católica, como juega con los volantes defensivos tan adelantados, bueno, le daba esa zona. Pero también la línea de cuatro se sostenía, o sea, Luna no es que tuviera todo el espacio, tenía que ubicarlo como siempre lo hace. Más de la Católica y esta derrota ante Wanders. Sí, por ejemplo, tuvo el debut de Walter Ibáñez, que en el minuto 6 le dio una patada bastante fuerte a Ronnie Fernández, que bien pudo haber sido para expulsión, fue solamente tarjeta amarilla según la estimación de Jorge Osorio. Fue pareja de defensas centrales con Cristian Álvarez, que esta vez ocupó el puesto de Zaguero por el costado derecho. Walter Ibáñez lo hizo por el sector izquierdo. ¿Cómo se sintió Cristian Álvarez con el defensor uruguayo que llegó proveniente de Alianza Lima? La respuesta del Guaso Capitán cruzaba el aire libre en cooperativa. Sí, bien, bien, bien. A él le falta acostumbrarse al fútbol chileno, pero en general lo vivió. Él es nuevo, en primer partido recién de Walter, entonces lleva un tiempo estar al 100% o al nivel de todos los jugadores que estábamos ya entrenando con Mario. Bueno. Durante esta tarde se van a realizar los exámenes médicos Mar González y también vuelve a los entrenamientos. La Universidad Católica que llegó cerca de las 2 de la madrugada a Santiago desde Valparaíso. A las 6 de la tarde va a comenzar esta práctica dirigida por Mario Salas, donde tiene que encontrar un reemplazante para Mar González y también para el suspendido Roberto Gutiérrez. Asoman, por supuesto, José Luis Muñoz y también Jason Vargas, que le gusta mucho al ex técnico de Barneche. Por ahora recordemos los exámenes y el resultado oficial de la lesión de Mar González estarán solo por la tarde, pero se le está tratando como si fuera una fractura. Exactamente, aunque esperan que sea un 15 grados 2, eso determinaría un mes y medio de baja por lo menos. Disfruta en DirecTV el mejor fútbol europeo este sábado en exclusiva y en HD. Arsenal vs Tottenham, Real Madrid vs Atlético de Madrid y Aston Villa vs Chelsea. Contrátalo llamando al 606-87-8787. Y el verano es más entretenido y refrescante en las estaciones de servicio. Chel, haz una parada y recárgate con la mejor comida y el mejor servicio, porque quieren que te sientas bienvenido. ¡Bienvenido a Chel! Vamos a hablar de la Universidad de Chile. No necesitan invitación para escuchar del presente azul. Gonzalo Quirós nos va a contar de la actualidad y de las voces de algunos jugadores de otras épocas que también surgen en este momento de la U. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Qué bueno. Así es, pues están en la U esperando superar esta mala racha o crisis. Es un tema en la U, ¿ah? ¿Cómo se califica el momento? Si es que es mala racha, si es que es crisis. ¿Qué dijeron hoy? Bueno, hoy día Corujo dijo que no era crisis, que era una mala racha. Crisis no es. No, crisis no es. ¿Qué diferencia una mala racha de una crisis? Esa es la pregunta. Que suena mucho más fuerte la palabra crisis. Y la crisis se puede sacar técnicos de repente. Sí, pues. Las malas rachas mientras son como... Es que la crisis debiera ser, si no vamos al significado de la palabra, como la última etapa de una mala racha. Donde se produzca un quiebre y aparezca algo nuevo. Eso es. Tiene que haber una cantidad de eventos negativos para decir que se llega a una crisis. Y un quiebre necesariamente. Un cambio. Es decir, la crisis es eso. Es el momento propicio para el cambio. Para bien o para mal. Crisis. Situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso. Esa es la racha. Es el final, ya con la mala racha ya extendida. Es la parte final de la mala racha. ¿Hay siete fechas? ¿Siete fechas podría ser? La última etapa. Bueno, habrá que ver entonces... La gran garré. Entonces, ¿cómo van a calificar de aquí en adelante los resultados en la Universidad de Chile? Y bueno, claramente hay absoluta claridad, valga la redundancia, que la U está jugando mal. Así lo señala el volante o también defensor, como gusten, Matías Corujo. Nosotros somos conscientes que no tenemos excusas. Estamos jugando mal. Entonces creo que la pelota también no está entrando. Yo creo también que nos están llegando con mucha facilidad. Pero bueno, son cosas a corregir, cosas que tenemos que seguir mejorando. Y bueno, es una rachita que estamos pasando hasta tres partidos, obviamente, que a nadie le gusta perder. Y bueno, trataremos de cambiarla. Obviamente que con lo mejor que se pueda, con lo que el técnico disponga, porque vienen varios partidos ahora. Una rachita. Sí, pues ¿cuántos partidos son? Tres. Tres. El tema es que hay dos de local. Sí. Sí, pues son dos de local. Que eran seis puntos con lo que ellos contaban antes de jugar. Pero no para volverse loco en la U. Periodo durante el cual existe una afluencia superior a la normal de cosas favorables o desfavorables. Eso es una racha. Muy bien utilizado por Corujo. Periodo, eh. Racha o rachita. Sí, están en una racha o rachita y todavía no están. En una negativa. Según la RAE. Lo importante es quién hace el diagnóstico. Porque tú puedes entender que una racha, como dices tú, se debe a factores circunstanciales que existen en el fútbol. Esos momentos de los jugadores que se dan, que tienen baja y después se pueden recuperar. Otra cosa es cuando te faltan desde el punto de vista esencial. Si a ti te falta velocidad porque no tiene jugadores veloces, no. No lo vas a tener. Por mucho que digan yo quiero ser veloz la próxima semana, no, no lo vas a hacer. No, ahí la racha se te va a extender seguro. Por eso digo que no tengo claro cuál es el diagnóstico del entrenador hasta ahora. Porque evidentemente él lo debe trabajar como una racha. No puede, digamos, sentenciar el asunto. Un momento complejo, dijo el Azarte después. Y que el equipo iba en decadencia. Sí. Algo, una palabra parecida. Iba a la baja. Pero todas esas cosas son descripciones que las puede hacer uno de afuera. Está a la vista. Pero los que están ahí deben tener el diagnóstico. O la tienen más oscura todavía que uno de afuera. No, no, si no se trata de que de afuera estamos aceptados. Es todo lo que se dice. Se ve eso. Pero las razones, porque evidentemente es un equipo que mantiene a los jugadores de hace un mes y medio. Pero con lo que uno ha escuchado, Igor, de los jugadores, del propio Azarte, tienden más a hablar del momento. Porque se dijo, por ejemplo, que frente a Iquique se jugó mejor que con Antofagasta. Pero que le llegaron cuatro veces y le hicieron tres goles. Ese tipo de cosas. Eso lo repitió Corujo. Sí. No, le han llegado. Le han hecho muchos goles. Le han hecho muchos goles. Pero yo creo que aún jugando, como ellos dicen, jugando mal, yo creo que en términos numéricos, la campaña es peor porque ellos tienen cierta desaprehensión por el resultado, para mi gusto. O sea, quiero decir, con Antofagasta en el primer tiempo, la U no había jugado bien, pero no tenía por qué irse perdiendo. Y el otro día con Chiquique, sinceramente, ya el partido estaba en un nivel cerrado, para mi gusto, desde el punto de vista del 2-2. Bueno, pero si tú, digamos, te descontrolas, pierdes posiciones, asumes roles que no te corresponden, el rival te vuelve a calzar. O sea, creo que falta una conciencia exacta de quiénes son los que deben asumir ciertas posturas. Digo, definir cosas esenciales. Los defensas tienen que pensar como tales. Y de ahí hacia arriba tú te vas armando. Pero si los defensas están permanentemente pensando como hombres de despegue, de salida, de ayuda a los volantes, o de llegar, yo creo que hay una especie de confusión. Bueno, no es tan difícil, los equipos se ordenan un torneo chileno, estamos hablando de un torneo chileno, con bastante claridad, y eso los lleva a tener éxito, no es tan complicado. Estaba clarito ayer en Santiago Wander quiénes tenía responsabilidad defensiva y quiénes no. Sí. Clarito. Pero para mí me pareció una... No, no, por favor. Tú hablas de la conciencia. No sé, se me ocurre deducir dos cosas de esa conciencia. Uno, que la conciencia es el técnico. Y dos, que hay desaprehensión y esa desaprehensión implica alguna irresponsabilidad desde un punto de vista táctico, en tu opinión. Yo creo que ahí tiene jugadores con suficiente experiencia, algo como para de pronto, en determinados momentos, asegurarse estas cosas. Yo entiendo que si tú estás cero a cero en el primer tiempo de local y ya te gastaste, ya fuiste a buscar y no encontraste, bueno, te vas a ir empatando, a lo mejor te pifian, qué sé yo, pero el empate es lo mínimo que te puedes llevar. Si tú te vas perdiendo porque te encajan una maniobra faltando dos minutos, una maniobra que se inicia en el saque de tu propio arquero, yo quiero decir que no... Hay un grupo de jugadores que no están mentalizados para sostener eso que era poco, pero que ya estaba, que era la igualdad. Entonces ahí me parece que está faltando un poco más de conciencia del peso del resultado, porque si tú juegas pensando que bueno, vamos todos y a la larga vamos a ganar porque tenemos poder ofensivo, tenemos buenos delanteros, está bien, muy bien, eso puede ser. Pero hay un hecho, la U ha convertido goles, pero la verdad es que a los rivales le está resultando muy fácil encontrar la réplica, así como lo contrata Contofagasta, lo contrata Cuiquique, ya era más o menos predecible que así le iban a jugar. Y fueron muy parecidos los dos partidos del rival. Bueno, yo decía eso de... porque también pasan ciertas cosas con los planteles, fíjate tú que en algún momento la U tuvo en su plantel, tuvo a Farfán, tuvo a Castro, tuvo a Duma, ¿cierto? Y tuvo a Rubio, o sea, hablo de jugadores que jugaban sobre el costado, los tres primeros rápidos, como característica, y Rubio, no tan rápido, pero definidor por ese lado. O sea, ha tenido, digamos, en este último tiempo, muchos jugadores para ser de punteros, por decirlo así. Aún no los tienen, no tienen punteros, o sea, aparte de Guilla, quizás Cortés. Entonces, cuando tú dices, ¿por qué hicieron eso? O sea, ¿qué buscaron? ¿Qué fueron a buscar a un uruguayo que aparentemente va a jugar, que lo trajeron para que jugara en zona de creación, donde están Fernández y Lorenzetti? Entonces, ¿alguna razón técnica debe haber por qué se eligió eso? Se ha hablado de los delanteros, es verdad que lo hubo conseguido goles, pero se ha perdido mucho, sobre todo en el último partido frente a Deportes Iquique, Gonzalo Quiroz. Y fue Leandro Venegas, el hombre que perdió al menos dos opciones más que claras de gol, a boca de Jarro, el arco, y no pudo invocarla. Lo que sí, hizo uno de los goles, pero que no alcanzó para derrotar a Deportes Iquique. Fue el mismo Leandro Venegas que asegura que las cosas van a cambiar. Sí, la verdad que uno como delantero está expuesto a eso. Lamentablemente no pude convertir esas situaciones claras, pero bueno, después me quedó una y pude hacer un gol. Ya sé que no paga todas las situaciones que no pude convertir, pero bueno, son cosas que pasan, son cosas del fútbol. Uno tiene que estar preparado para eso, uno tiene que seguir trabajando para eso. Y estoy muy fuerte para lo que viene, yo sé que puedo dar más y sé que las cosas van a cambiar. Para contextualizar la entrevista, ¿dónde fue el chat? No, estaba en su auto. Ah, en la auto. Sí, 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 sí. Habló solamente con cooperativas, así que gentilmente tenía... Por último, tiene buena música para subir el ánimo, Venegas. La musicalizó, además, la entrevista. Así que, bueno, ha sido claro en eso el delantero de la U, que ha perdido un par de opciones en el partido pasado, pero asegura que el ánimo de un goleador se levanta sí o sí. Y la confianza siempre va a estar, uno depende de uno. Nosotros sabemos que estamos en el club más importante de Chile, entonces, más que eso, más que eso, obvio que te encontrás la motivación, encontrás la confianza. Así que vamos a salir contra Guachipato, a hacer un buen partido y a traernos los tres puntos. Teandro Venegas y los goles que no pudo conseguir en el partido ante Deportes Iquique, hizo uno, pero se perdió, por lo menos, dos claros, ¿no? Así netos, netos, Leo. ¿Cuatro netos? Sí, sí. ¿Te acuerdas que el otro día teníamos seis? Dos, un montón. Sí, porque el que hizo dejó al equipo ganando 2-1 avanzado el segundo tiempo. Que eso es lo que le discutía a usted, Igor, y a Claudio el otro día, que el peor pecado para mí es que te hagan un gol de contragolpe cuando vos vas ganando 2-1 y faltando 15 minutos para el final del partido. O sea, me parece una desaprensión en la marca y una desconcentración muy grande. Oiga, yo tengo un pensamiento que puede ser demasiado simplista, pero veo a esta U que se me ocurre que es la U sin Rubio. Y esta mañana me imaginaba la Universidad de Concepción sin Vargas. De verdad, puede ser muy simplista, pero por ahí creo que da la cosa. ¿Está pensando en alguna modificación la Sarte para el partido del fin de semana en Talcahuano con Guachipato? Va a volver Cristian Suárez y Gonzalo Espinosa. Sigue en observación Sebastián Uvilla, puesto que aún no recupera 100% y bueno, la U lo quiere cuidar de cara a la Libertadores. Atrás seguiría tal cual, quiere decir que con Herrera, Corujo, González, Suárez y Rojas en defensa. Suárez por Vidal. Suárez sí, Suárez por Vidal ingresaría. Espinosa, Pereira, Lorenzetti, aquí puede haber un cambio. Puede ingresar Maxi Rodríguez desde un comienzo y que haga dupla con Lorenzetti. En lugar de Ramón Fernández. Exactamente. Y dejando arriba solamente a Canales y Venegas. O también puede ser... ¿Uvilla no vuelve todavía? O de volver Uvilla podría ser con Espinosa, Pereira, Lorenzetti, dejando arriba a Uvilla, Canales y Venegas. Ah, tres delanteros. Exacto. Ahí, pero si es que llega a modificar podría ingresar Rodríguez. Corujo no va a jugar la Copa Libertadores. Tiene que jugar Magaláes. Por el momento sí, el especialista que quiere. Pero Magaláes no... O un defensor central. O un defensor central, pero es la primera opción latina. Osvaldo González podría... La primera opción es Magaláes, como especialista. Es que si es Magaláes, ¿cuándo va a tener un partido en el cuerpo? Antes del debut. ¿Le queda todavía? ¿Cuántos partidos le quedan antes del debut? Uno nomás. Uno nomás. O sea, uno después de este, digo. Claro. O el chipato y uno más. Y ese extra que le queda es con la Unión Española. Viernes 13. Viernes 13 de febrero, 21 horas. Sí, pero todavía usó tres zagueros. A lo mejor opta por eso. Maximiliano Videla viene con más de la Universidad de Chile. Sobre este momento de la U. Han hablado algunos que son históricos del club. Justamente. Técnicos, exjugadores. Algunos que también fueron técnicos y jugadores de Universidad de Chile. Por ejemplo, el caso de Víctor Hugo Castañeda, que jugó entre 1992 y 1997 en la Universidad de Chile. Fue parte del bicampeonato logrado en el 94 y el 95, un insignio de la Universidad de Chile. Se refirió a este momento de la Universidad de Chile y le echó la culpa, de alguna manera, a las ausencias, a las lesiones y a las citaciones a la selección que no le han permitido trabajar bien a las artes. Lógicamente no ha arrancado bien. No ha arrancado bien, faltaban jugadores importantes. Creo que Gustavo Canales es un jugador muy importante. Pero creo que con este para, después de haber logrado el campeonato, la U ha perdido fluidez. Y esta para también intermedia contribuyó a eso porque él tuvo 5 o 6 jugadores en la selección que no pudieron trabajar en el equipo. César Bacha también conversó con Cooperativa, técnico de la U, en el bicampeonato posterior al del 94 y 95, el del 99 y el 2000. También analizó este mal momento y también le encontró otro detalle, que no es un detalle, es un aspecto bastante importante, que es el trabajo defensivo de los universitarios. Bueno, evidentemente que es un tema defensivo, pero no estoy hablando solamente de la línea de 3 o la línea de 4. Estoy hablando un poco del equipo en recuperación de balón. Creo que ahí es donde seguramente Martín va a tener que trabajar. Es como un equipo que propone, que es protagonista, un equipo que pretende estar, no sé si está la mayor parte del tiempo en el campo contrario. Y si no empieza a defender inmediatamente cuando pierde el balón, la verdad es que es muy complicado porque siempre se han enfrentado a los contraataques o al uno contra uno. También otro problema que hay en Universidad de Chile y que se hablaba recién acá en el panel es el de la falta de finiquito, el problema de Leandro Venegas, que quizás también tuvo Gustavo Canales con la lesión y que está volviendo. Héctor Hoffens, delantero con tres periodos vistiendo la camiseta de Universidad de Chile y que estuvo en la campaña en que los azules retornan a primera luego de descender en 1988, también habló sobre la falta de finiquito del toro y de Gustavo Canales. Bueno, es lamentable, yo creo que poco se ha perdido la brújula, se ha perdido, digamos, la llegada fácil que tenía la U el año pasado. Lamentablemente son momentos de cada uno, de personal, de Canales, que quizás no están en su rendimiento o no han tenido la continuidad necesaria para crear la oportunidad de gol. Creo que le falta fútbol un poco y, bueno, tú sabes que así son los delanteros, de repente la chuntan y lo paran. Y así como de repente viene la sequía y es lamentable que no concreten. Entonces, si recogemos este diagnóstico con los aportes de Víctor Hugo Castañeda, César Bacha y de Héctor Hoffens, hay falta de finiquito, hay problemas en la manera en que defiende el equipo, ¿no?, no el bloque defensivo. Defiende cuando ataca, dijo. Y las lesiones y los jugadores en la selección no han permitido trabajar. ¿Cómo está ese diagnóstico? Son factores, pero yo creo que lo esencial para mí, si me lo preguntan a mí, yo creo que lo más preocupante para la U hoy, incluso tomando en cuenta todo eso, que está muy bien, yo creo que la imagen del equipo es de una mayor lentitud en general. Lentitud para ir y también para volver. No sé, ahí ya operan los factores de preparación. Pero veo al equipo con una velocidad menos que la que tenía. ¿En su funcionamiento en general o en algún bloque? Sí, en general, en general. ¿Parece un equipo más lento? En general. Y me dan la señal que los rivales, que cuando juegan con la U parece que es, bueno, son todos, andan todos en una moto. Después le toco jugar con otros y no reiteran tanto. Entonces, puede ser una sensación. A mí ya no más. Ojalá. La tiene la Sartre también, no es solo usted. Dice, tenemos que ganar o recuperar intensidad y buen juego. O sea, son las dos cosas. Puedes jugar lento, pero muy bien. Pero las dos cosas ya es más complicado. Es que si tú estás jugando un poquito más lento, se supone que estás asegurando más. Exacto. Pero no ha sido el caso. O sea, las réplicas son lacerantes de parte de los adversarios. Entonces, yo creo que hay una dinámica que se acá está faltando en la Copa, con mayor razón. Y por eso la tienen que retomar, ya sea de lo esquemático o de un trabajo particular. El fin de semana los vives. Desde los lunes los ves. Entra desde tu móvil, tablet o escritorio y revisa todos los goles del torneo nacional en cooperativa.cl. A la fecha esta de mitad de semana, la quinta del campeonato de clausura, termina hoy con un par de compromisos. Cobreloa con O'Higgins y Ñublense con Unión La Calera. ¿No van a dar los goles? No, en la tele, ¿no? Desde mañana a las 6 de la mañana están disponibles en cooperativa.cl. Los compactos de todos los partidos. Y nos vamos con información de ese Cobreloa O'Higgins y Ñublense Unión La Calera. En la voz de Isidora Zagüez. La campaña protagonizada por Cobreloa en el torneo de apertura 2014 aún los tiene resentidos. El cuadro de Marco Antonio Figueroa recibe a O'Higgins con la necesidad de conseguir una victoria y sumar puntos, ya que se encuentran penúltimos en la tabla de descenso. El argentino Cristian Caiteán señaló que los rancaguinos no están en un buen momento. Lo que pasa es que si ves los jugadores, más o menos tienen la misma base y se han potenciado con jugadores muy buenos. Así que están pasando por un mal momento. Cambiaron al técnico. No es el mejor momento, claro, está del último tiempo de O'Higgins, pero es un equipo que tiene muy buena individualidad. Tres puntos en cuatro fechas es lo que ha conseguido el capo de provincia. Con la llegada de Pablo Vitamina Sánchez, los rancaguinos tenían la ilusión de que se acabara la mala racha. Pero Colo Colo en su debut lo anuló todo al ganarle el fin de semana. El director técnico cree que la situación que vive Cobrelova los puede potenciar y es por esta misma razón que Sánchez planteará un partido inteligente para quedarse con el partido. El hecho este de que ellos estén en una situación muy, muy incómoda con el tema del coeficiente, en algún punto los va a potenciar. Nosotros tendremos que tener también la capacidad de tener paciencia, de ser inteligentes y de esa situación poder manejarla a favor nuestro. Quien cierra la jornada número 5 es Nublense frente a Unión La Calera. Los Diablos Rojos quieren recuperarse tras la caída ante Universidad Católica y quedarse con el triunfo, ya que viran de reojo la tabla de descenso al encontrarse a dos puestos de la eliminación directa. De esto mismo se refirió el mediocampista Emanuel Croce. Complicado como todo, cada partido amerita una responsabilidad. Creo que esta mucho más por lo que significa el rival, que estamos ahí en lástima peleando el descenso, así que bueno, trataremos de que los tres juntos queden en casa. Unión La Calera ha realizado una buena campaña y podría hacerle compañía al líder de la tabla Universidad de Concepción. Agustín González aseguró que plantearán el partido de la mejor manera para seguir con las victorias. Tiene cosas interesantes como todo equipo, seguramente. Hay que cuidarse cuando te desbordan, cuando al 9 le damos espacio. Pero bueno, vamos a plantear el partido de la mejor manera para tratar de volver a ganar. Luinos y celestes se miden a partir de las 16 horas en Calama, mientras que chillanejos y cementeros lo hacen a las 20 horas en el Estadio Municipal Nelson Oyarzú. Pausa comercial y a la vuelta, más información de tu equipo, del Clausura y la Libertadores. ¡Al aire libre! Donde tú fabricas un escritorio, un niño construye su futuro. Donde fabricas una cocina, una pareja arma su familia. Porque cada vez que fabricas un mueble, otros empiezan a fabricar sus propias historias. Elige Maciza, que además de ser un referente internacional en tableros de madera revestidos, es reconocida por ofrecer la mejor variedad de diseños. Maciza. Tu mundo. Tu estilo. Si hay un vino típico chileno, es el nuevo Carmener de Gato. Porque su sabor es amigable, como nosotros. Hola compadre, ¿qué es de su vida? ¿Cómo le ha ido la familia? ¿Todo bien? ¿Cómo anda la pega? ¿La salud compadre? ¿Cómo está su perro? Ese grande que tenía el otro día, me estuve acordando de él. El lorito lo tiene todavía, ¿no? Y el auto le ha estado funcionando bien. Y su comero, compadre, como el... Nuevo Carmener de Gato. Una cepa única, 100% chilena. Y tan típica como todos nosotros. Gato. Típico chileno. ¡Atención, chilenos de corazón! ¡Sean chí! ¡Sí! ¡Mere! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Mere! 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 Este país está lleno de figuras que hacen bonito a Chile. ¡Chile, futbolistas, artistas y maestros pintores que eligen tricolor! ¡Por ellos, un CHI! ¡Porque el mundo nos está mirando! ¡Chile, ponte bonito! ¡Tricolor! ¡Pintemos Chile lindo! Cooperativa. Tres, dos minutos. Tres, dos minutos. Un micrófono en cada estadio de Chile. La información del clausura ya está de vuelta al aire libre en Cooperativa. Hoy se juega al fútbol por la Copa Libertadores de América. Hay un equipo chileno involucrado. Primera fase, palestino. Desde un cuarto para las ocho enfrentará a Nacional de Uruguay. Treinta y seis años pasaron para que regresara palestino a la Copa Libertadores, Sebastián Aguilar. Exactamente, palestino hará su debut, como decías tú, Claudio. Treinta y seis años, última vez que jugó la Copa Libertadores en el conjunto árabe. Esta vez hará su debut frente a Nacional de Montevideo por el partido de ida de la fase previa de la Copa Libertadores. El lateral del equipo tetracolor, Pablo Díaz, también seleccionado nacional en la última convocatoria, comentó la importancia de vestir la camiseta de palestino en un torneo internacional, tanto para los hinchas chilenos como para los hinchas que también están en el territorio árabe. La verdad es que es un sueño jugar una prelibertadores, sabiendo que podemos clasificar una Copa súper importante en lo que es el tema internacional. Es re importante saber que nos están viendo de hartas partes, sobre todo allá de Palestina, que es harto que ha sufrido y ahora tratar de sacar un buen resultado para que estén contentos allá y también contentos aquí del pueblo palestino. Sería una alegría súper grande que no sabía cómo explicártela. Pero hay que ganar y salir adelante con el resultado. Por otro lado, el volante Jason Silva apuesta a la juventud y tenencia de balón que caracteriza al juego de palestino para quedarse con el encuentro. Sí, la verdad es que nosotros podemos hacerle daño a la tenencia de balón, que nosotros igual jugamos bien en ese sentido. Y a ellos igual les cuesta, así que ellos igual juegan más el pelotazo, más Iván Alonso que es el delantero de ellos. Y hay que tener cuidado con los balones detenidos nomás, que ellos son fuertes en ese sentido. La verdad es que ellos son un equipo grande, el jugador que está ahí es muy importante, el que tiene que jugar va a ser importante para nosotros, que tenemos que estar muy concentrados en las marcas, sea el que sea. Así que el equipo está bien, estamos muy concentrados en hacer las cosas bien y hay que estar claros porque una falla de nosotros contra un equipo así puede ser complicado. ¿Está definida ya la formación de palestino? ¿Se sabe qué equipo está trabajando? Palestino por ahora formaría con Darío Melo en el arco, línea de tres con Escudero, Lanaro y Paulo Díaz. En la mitad de la cancha estaría Agustín Farías, Carvajal, Jason Silva y César Valenzuela, mientras que en el ataque el Leo Valencia, Riquelme y el tiburón Renato Ramos. ¿Alcanzó a levantar vuelo palestino en el campeonato nacional? ¿Como para llegar bien, prendido, estimulado, con lo último que ha hecho a esta Libertadores? No, yo creo que prendido, estimulado, va a llegar de sobre. En buen momento, en buen momento futbolístico. Es que tiene... empezó mal y después recuperó con la fórmula de palestino. En Chillán presentó un equipo muy matizado, que si no le dio ese resultado, se habría dicho que bueno, arriesgó por no poniendo los titulares. Bueno, le fue bien. Y después contra Audas dio vuelta un asunto que estaba complicado, y lo dio vuelta con sus recursos. Un equipo envolvente que, si le vamos a pedir la formación, te apuesto que no la vamos a acertar en términos de la ubicación de los jugadores. Los nombres sí, pero ¿cómo los va a poner? ¿De qué manera él, el entrenador del estudio nacional, tomó determinado camino? Es todo muy interesante en ese sentido, palestino como expresión táctica. Pero además, bueno, cuenta con un equipo que es rápido, que puede responder. Evidentemente, Nacional tiene tantas cosas como para absorber eso. Hay que ver si los van a sorprender, hay que ver si va a desordenar a Nacional, como suele hacer los palestinos con su estilo. Pero son muchas cosas, la Copa Libertadores es un estanco aparte. Todos esperamos que tantos días como el resto de muchachos estén bien, estén claros y empiecen ganando de local. Pero la Copa es la dificultad siempre. Un equipo que juega bien. Fíjate que es un agrado ver que más de 30 años después aparezca palestino con una cara fresca, de buen fútbol, alegre. Si me dicen de Valencia hoy, pienso en Manuel Roja, de esos años 70. Es bueno que haya un equipo que juegue bien al fútbol. Sí, exactamente. Ahora, el sábado ante agua quedó una duda. Porque el palestino cuando dice que va a defender con tres, defiende con tres. O sea, son tres nomás. Entonces eran los tres más farías que se metía el volante argentino. Y el resto no. En ese primer tiempo, claro, no llegaba. Porque la idea es que con todos los otros, con los seis restantes, el equipo esté al otro lado. Y a Udre le llegó mucho. Mucho para ponerlo como parámetro de un partido internacional, digo. Entonces, después ya lo corrigieron y con uno menos hicieron un segundo tiempo excelente. Pero ahí, en ese momento, pareció que el alto riesgo que tomó su entrenador era excesivo. Hay expectativas sobre este partido, ¿no? Porque uno asume que va a ser lo mismo, aunque esté Nacional al frente. ¿Va a tomar más riesgo? ¿Puedo decir que no? O sea, va a tomar riesgo, pero ¿cómo los va a destruir? Porque al hombre le gusta ubicar a los jugadores de acuerdo al rival. Y es un rival que todos te hablan de que es muy pragmático. Que es un equipo que si te tiene que ceder la pelota, te la va a ceder tranquilamente. Y que en Uruguay lo hace, aún con los equipos chicos. Se la va a dejar, entonces. Le va a dejar, o sea, lo va a esperar. Y va a salir de contra. Hablan muy bien del centro delantero, de Alonso. Claro, yo creo que la clave de Palestino es cuando ese ritmo envolvente, ese movimiento de los volantes, al rival te lo desordena. Porque hay momentos en que aparecen por todos lados. Los Valenzuela, los Valencia, en fin, están todos en permanente movimiento. Incluso Contreras, que estaba en esa línea de 13, se mandaba también, pero se mandaba con propiedad, o sea, porque estaba en el libreto. Pero claro, eso te abona cuando tú logras imponer esos términos. Y ahí está el desafío de hoy, que esperemos los salvos de Palestino con absoluta claridad. A propósito del rival nacional de Montevideo, que ya está desde, ¿cuándo? Desde ayer. Desde ayer, ayer. Y fue para jugar al Santa Laura anoche. Después del partido de Colo Colo con Unión Española, el nacional de Montevideo fue a reconocer la cancha de Santa Laura, y ahí habló el técnico del bolso de Uruguay, Álvaro Gutiérrez. Dice que la experiencia de sus jugadores puede marcar una ventaja para el conjunto de nacional, pero que no decidirá el destino del partido. Bueno, eso de repente es un punto a favor que tenemos algunos jugadores de los que están hoy en día en nacional, que ya tienen varias copas internacionales arriba, pero también tenemos puntos en contra, como es el ensamblaje del equipo. Nosotros no hemos jugado todavía en lo que va del año un partido oficial, y Palestino no paró, prácticamente tuvo una semana, después siguió jugando. Entonces creo que vienen con mucho más rodaje y con mucho mejor forma deportiva. Formación de nacional. Eso es un punto interesante, llega sin... Está en pretemporada nacional. En pretemporada. La formación de nacional sería con Munúa en el arco, línea de cuatro con Romero, Diego Polenta, De Los Santos y Díaz, en la mitad de la cancha Prieto Porras y Arismendi, y en el ataque Fernández de Pena e Iván Alons. Y Hatchpapis te invitan a andar feliz por la vida, por vivir el presente, reírnos de nosotros mismos y compartir puede ser la fórmula perfecta de la felicidad. Hatchpapis walk happy. Un cuarto para las ocho es el partido. Van a ser como cerca de las tres de la mañana. Una de la mañana. ¿Una de la mañana? En Cisjordania. En Cisjordania-Palestina. En concreto, donde tomamos contacto hace un ratito, Maximiliano Videra. Justamente, fue con Roberto Kedlum, futbolista chileno, formado en la Universidad Católica, que tuvo un paso por Palestino, también estuvo en la Unión Española y jugó en Italia, actualmente tiene 33 años y juega en el Hilal Al-Quds de Palestina. Él hace rato defiende los colores de la selección palestina, pero desde 2012 que está en un club en Cisjordania. Claro, ya va a cumplir tres años en Cisjordania. Nos habló un poco del ambiente que hay en Palestina con respecto a este partido y cómo siguen al cuadro árabe allá. Nos contaba que hay muchos auspicios, que la gente está esperando y que los fanáticos del fútbol van a madrugar para ver hoy día a Palestino. Los hinchas del fútbol y las personas que últimamente se han ido vinculando con el club palestino, lo que el club ha hecho políticamente y deportivamente, ya sea con la inclusión del mapa en la camiseta o con la conquista de esta clasificación. Ya había gente que era hincha del club palestino porque eran amantes del fútbol acá, pero ahora hay mucha gente que no es tan amante del fútbol, pero que sí es hincha del club palestino por lo que representa por la causa palestina. Entonces se ha ido generando una sinergia entre esos dos grupos acá y a través de la red de publicidad que el mismo Banco Palestina, por ejemplo, que es sponsor del equipo palestino, ha puesto carteles acá y ha puesto anuncios en el diario y en su website. Han quedado conciencia y han ido generando expectación. Justamente también Roberto Kedlum, como futbolista, como ex-palestinista, nos cuenta un poco de cómo ve esta llave con nacional y cómo allá en Palestina, en Cisjordania, ven al equipo, al cuadro árabe, como favorito para pasar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Yo creo que palestino viene por un muy, muy momento. Desde el campeonato pasado y ahora tiene una base de juego y un fondo de juego que ya lo tiene muy bien asimilado y que le ha dado buenos resultados. Sé también que es gente joven, que corre mucho, que tiene mucha dinámica, sé que le ha sacado mucho rendimiento al equipo y tiene a todos los jugadores muy compenetrados por el funcionamiento. Entonces creo que, para mí, hoy por hoy, creo que palestino pasa un momento, quizá el mejor momento que hace tanto tiempo se le dé y veo bastante optimista a esta llave con nacional y deseándole toda la suerte para que pueda pasar a la fase de grupos. Con respecto a por qué en Palestina siguen a este club, a palestinos siguen a un club de Chile, qué ha generado palestino en la población de Cisjordania, nos cuenta, Roberto, los logros que ha tenido el equipo de palestino en los últimos años que han llevado al fanatismo de la gente allá. La gente tiene dos presentes. Tiene el presente de Palestino 2009, que llegó a la final con Colo-Colo. Ahí sí fue, yo creo, el primer impacto, porque ya las tecnologías estaban un poco más desarrolladas, entonces era más fácil seguir al club palestino. Y el segundo presente es este de ahora, campeonato pasado, cuando primero clasificó la Copa Sudamericana y después ganó y clasificó los prestadores. Y la gente está maravillada porque ya ven los compactos goles, sé que Palestina es un equipo que juega muy bien, que hace muchos goles por partido, y eso acá le gusta, eso acá le gusta porque acá le gusta el título ofensivo. Entonces todo embanderado, promocionado, la gente ya sabe. Concientizado. Sí, y ya ha visto, nos cuenta Roberto Ketlun, videos de palestinos. Saben que es un equipo ofensivo este de Guede, hay ilusión. Un cuarto para las ocho, acá el palestino nacional. Allá dijimos que iba a ser... Un cuarto para la una. Un cuarto para la una. Sí, radios transmiten, al Yacir a la cadena televisiva, también transmite el partido palestino. Se podría decir que Palestina, si Jordania se empieza a paralizar un poco por esto, que es apenas la fase previa de la Copa Libertadores. Cooperativa.cl, lo pueden escuchar también, claro que en español, pero igual. Y Chevrolet NPR, el número uno en ventas por 16 años consecutivos. Elige el camión número uno para mover tu negocio. Elige camiones Chevrolet con tecnología japonesa y garantía más amplia. Tenemos tiempo, de aquí a la tarde, Igor y el Leo preparan al menos un comentario, algo en árabe, para que nos puedan escuchar allá. De cinco, ¿no? Si usted lo dice. Hacemos la pausa. Al aire libre en cooperativa, a la vuelta les contamos algo del fútbol internacional que tiene que ver con chilenos. Otra vez, Alexis, se va a perder un partido del Arsenal. Ya les damos detalles. Tirarse la belleza a la mujer. Hasta las tres y media, los apasionados siguen junto al mejor equipo. Al aire libre en cooperativa, ya vuelve. Porque el público lo ha pedido. Esta noche hay gaviotas de plata. Aló, monstruo. Rafa, él es un histórico del festival. Merece gaviotas de oro. Ok. Espérate, capto las mismas de siempre. Plata mejor. Bueno, monstruo. Pina, esta noche hay gaviotas de... Oro, mejor de oro. El festival pasa por el monstruo. La mejor programación HD pasa por DirecTV, auspiciador oficial del festival. Contrátalo ahora llamando al 600, 6-8-7-8-7-8-7 y aprovecha planes HD desde 21,490 pesos. DirecTV, te cambia la vida. Soy Julia Mardones y no sé dónde anda metido, Carlos. Apuesto que justo está en el funeral de la abuelita de su amigo que le cayó un rayo en pleno día soleado. Con esa historia debería nominarse al Oscar. Señora Julia Mardones, su marido no está en el funeral de la abuelita de un amigo que le cayó un rayo en pleno día soleado. Él en realidad anda de fiesta. Está celebrando junto a nosotros que su camión Chevrolet modelo NPR fue nuevamente el camión más vendido del año. Camiones Chevrolet con tecnología Isuzu. Es ahora o nunca. Ven por tunizan a precios insólitos solo en Marauto. Indica la hora en cooperativa. 3, 16 minutos. 3, 16 minutos. Ven a Marauto y ahorra con máxima potencia. Llévate ahora o nunca el Nissan que siempre quisiste. Los modelos Qashqai, Pathfinder, Terrano o Navara están a precios insólitos con hasta un 17% de descuento. No dejes pasar la oportunidad de tener uno de los modelos Nissan más poderosos y favoritos del mercado. Acércate a cualquier sucursal de Marauto y ven por el tuyo. Más información en marauto.cl Porcentaje de descuento varía según versión. Oferta válida hasta el 6 de febrero. Atención pueblo deportivo el mejor equipo ya está listo para seguir la jugada. Al aire libre en cooperativa continúa. Bueno, ocurre que Alexis Sánchez no va a estar en el clásico del Arsenal este fin de semana. El norte de Londres contra el Tottenham de Mauricio Pochettino. Y va a ser el segundo partido que se pierde por lesión. Hay detalles desde Inglaterra con nuestro corresponsal Paul Gostemps. Alexis Sánchez no jugará tampoco este fin de semana en la Premier League. Así lo ha confirmado su técnico Arsène Wenger. Recordemos que Alexis ya se quedó fuera de la convocatoria contra el Aston Villa el fin de semana pasado. No está del todo a punto. Se está recuperando de su lesión y dice Wenger que aún así su actitud es máxima y que hay que estrenarle un poco en los entrenamientos porque él quiere volver antes de hora. Según ha avanzado este jueves el técnico francés Alexis no estará en el once ni en el banquillo este fin de semana. Una baja importantísima para un Arsenal que se mide al Tottenham en White Hart Lane. Derby del norte de Londres además jugando fuera contra un Tottenham en buena forma que ha llegado a la final de la Capital One Cup que jugará el 1 de marzo contra el Chelsea y que tiene a sus principales peligros con el danés Christian Eriksen y el delantero inglés Harry Kane en muy buena forma y en muy buena racha. Y el Arsenal tendrá que confirmar que puede seguir ganando sin su estrella ya lo hizo ante el Aston Villa pero era en casa un partido más cómodo ahora le toca jugar fuera y era un partido importantísimo. Alexis podría estar de vuelta a punto para el Arsenal Leicester la semana que viene a mediados de semana está trabajando al máximo para recuperarse lo antes posible. Desde Inglaterra informó al aire libre. Un partido más de descanso para que se recupere además que el Arsenal ha ganado sin él tampoco es como para que lo apuren 5-0 a la Aston Villa lo está pensando para el martes para el martes en la fecha 25 contra el Leicester que va último en la tabla de posiciones del chileno Leonardo Ulloa es partido de sí es partido de liga ese ¿no? de Premier League sí, sí, Premier League fecha 25 ante Leicester el martes y este jugador le pone color porque sabe que a Chile lo están mirando Chile el mundo te está mirando tricolor pintemos Chile lindo ¿sí, Igor? no, aquí la televisión está mostrando la tabla ah, se quedó prendido la tabla de posiciones oye, que a Rika que está bien a Rika muy bien segundo tiene un solo gol en contra Rika el que no está bien es el Parma en Italia que tiene dos jugadores chilenos uno es Cristóbal Jorquera y el otro es Ignacio Geraldino está último tiene nueve puntos y el equipo que le antecede es el Chesena con quince unidades luego Quievo Verona con dieciocho nueve puntos tiene el Parma uno de sus futbolistas chilenos Ignacio Geraldino está acá está entrenando en Unión San Felipe Máximo Vargas eh, sí Claudio y disculpa que te corrija pero tenía el Parma dos jugadores chilenos ¿por qué? tenía porque finalmente Ignacio Geraldino va a pasar a ser parte del plantel de Unión San Felipe que actualmente dirige César Vigevani estuvo en condición de préstamo Ignacio Geraldino recordemos también seleccionado sub-20 en esta pasada por el sudamericano de Uruguay y por problemas económicos según nos dijeron desde la directiva del club por algún tema económico Ignacio Geraldino tuvo que rescindir su préstamo más bien la dirigencia de Unión San Felipe encabezada por Raúl Delgado tuvo que rescindir el préstamo que era un año como les decía anteriormente a estos seis meses que fueron los que finalmente estuvo el jugador sanfelipeño proveniente de la comuna de Iaiai en el club italiano en el Parma en donde estuvo disputando el torneo primavera y donde además tuvo alguna participación en el primer equipo del Parma pero de todas formas según lo que se nos ha dicho evalúan de forma positiva acá en Unión San Felipe la pasada de Ignacio Geraldino por el Parma italiano aunque al parecer las relaciones no terminaron de la mejor forma entonces se acaba antes de tiempo este préstamo pero Geraldino puede jugar por Unión San Felipe no va a perder estos seis meses no exactamente me dicen que está habilitado para jugar de hecho fue inscrito ah claro vuelve de préstamo exactamente fue inscrito como regreso de préstamo como regreso de préstamo por lo tanto va a poder ser considerado incluso podría haber sido considerado para el partido frente a Everton de Diña del Mar el lunes pasado y ya puede estar a disposición para este en el que Unión San Felipe enfrentará a Magallanes todo va a depender de César Vigievani si es que finalmente lo convoca o no recordemos que hay dos delanteros en el Uniuni que están pasando por un muy buen momento Matías Campos que encabeza la lista de goleadores del ascenso y también Gustavo Lanaro que anotó el fin de semana pese a no ser titular y ya suma ocho tantos el tanque Lanaro el argentino por lo tanto se le hará bien difícil a Ignacio Geraldino de todas formas vamos a ver qué es lo que determina César Vigievani en las próximas horas y de aquí al partido que enfrentará a Unión San Felipe el sábado frente a Magallanes en la región metropolitana ¿Se ha sabido de las sensaciones iniciales de Geraldino? porque claro dejar el Parma por temas económicos pero hay también un asunto deportivo de proyección de su carrera dejar el equipo seis meses antes y volver a Unión San Felipe Es un muchacho bien tímido Claudio conversa bien poquito tiene todavía un poquito de temor a los micrófonos y la verdad es que sí con algún dejo de sazón pero lo ha tomado como un crecimiento personal como jugador importante y según nos dicen está convencido de que va a tener otra oportunidad en el viejo continente está convencido y también lo asume así la dirigencia de Unión San Felipe creen que Ignacio Geraldino es un diamante en bruto que es un proyecto muy rentable para la institución y el jugador también lo asume de esa forma lamentablemente atenta contra las proyecciones que tenía el jugador pero definitivamente sabe que puede en algún momento pararse en la punta del trampolín y dar el salto nuevamente al viejo continente bien la última Máximo Vargas el hermano está en el equipo Juan Juan Geraldino van a compartir entonces sí y está siendo convocado estuvo siendo convocado por Miguel Ponce estuvo presente en varias convocatorias y ahora con César Vigibani volvió a estar presente en esta primera nómina que realizó recordemos que debutó el argentino de 40 años en Unión San Felipe en el duelo que ganó el Unión I a Everton por 2 a 0 y en aquella nómina en el plantel que se presentó en el estadio municipal frente a los ruleteros estuvo Juan Geraldino en la banca de suplentes gracias Máximo Vargas desde San Felipe ok en contacto la máxima figura del Parma que era Antonio Casano se fue también sí está a la coa se están yendo todos los jugadores hay problemas económicos además de los deportivos ya está descrito si tiene 9 puntos porque en realidad sumó 10 en la tabla pero le descontaron uno tenía un punto de descuento a mí no me gusta tanto lo que le pasó a Geraldino a lo mejor claro si acá toma continuidad y juega digamos que allá jugaba en la competencia de los juveniles el préstamo era por un año y se termina lo mínimo era claro que terminara su experiencia pero parece que ese club aunque está en el gran fútbol igual se desordenan ya lo escuchó en cooperativa Ignacio Geraldino está de vuelta y habilitado para jugar por Unión San Felipe no sigue en el Parma de Italia eso es atacante que disputa va a tener ahí para la vez porque la Naro no está jugando de hecho tiene 8 goles pero el otro día entró contra Everton era suplente ingresó en el segundo tiempo la pausa es la última al aire libre en cooperativa la felicidad se logra con las pequeñas cosas que ocurren todos los días Hash Puppies te invita a andar feliz por la vida Hash Puppies Walk Happy cada vez que juega la selección Chile se llena de cambios salen las diferencias entre un solo país azul, blanco y rojo sale el taco entra las caravanas de celebración sale la corbata entra la camiseta de todos sale un día cualquiera entra uno para hacer historia salen 11 jugadores entran 18 millones de chilenos porque en todas las casas de Chile cada vez que juega la selección la esperanza la alegría el aliento y la pasión juegan de titular Sodima la casa oficial de la selección y tú Mauricio ¿aceptas a Macarena como tu legítima esposa hasta que la muerte los separe? no 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 gané 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 un experto juegue gana en cualquier cancha desde ahora puedes apostar con experto desde tu celular descarga la aplicación experto a tu dispositivo móvil regístrate y apuesta ahora experto mobile juegue aló monstruo Rafa tengo hambre monstruo pagamos millones por este artista déjalo terminar no importa está cantando sus temas nuevos y son harto malos seas así monstruo no 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 esto se acabó monstruo no bueno mejor punto hambre para el humorista de esa no te salvas el festival pasa por el monstruo la mejor programación HD pasa por DirecTV auspiciador oficial del festival contrátalo ahora llamando al 600-687-8787 y aprovecha planes HD desde 21.490 pesos DirecTV te cambia la vida cooperativa 3.27 minutos 3.27 minutos resumen al aire libre se lo van a farrear Cristian Saavedra ayudante técnico en el Colo Colo tetracampeón dice que Humberto Suazo hay que ponerlo allá dentro del área él es un depredador dentro del área si lo tiran un poco más atrás lo van a empezar para perder él puede cumplir una función de ir un poco más atrás pero para mí es mucho más peligroso de todo el área y que lo estén alimentando por las orillas por el medio que es más útil crisis o mala racha mientras en la U aún no le ponen título a su momento en el campeonato Matías Corujo asume que están jugando mal somos conscientes que no tenemos excusas estamos jugando mal entonces creo que la pelota también nos está entrando es una rachita que estamos pasando a las tres partidas obviamente que a nadie le gusta perder y bueno trataremos de cambiarla después de 36 años están de vuelta esta tarde palestino vuelve a jugar Copa Libertadores Jason Silva dice que hay que estar muy atento frente al Nacional de Uruguay la verdad ellos son un equipo grande tenemos que estar muy concentrados en las marcas el equipo está bien estamos muy concentrados en hacer las cosas bien y hay que estar claro porque una falla de nosotros contra un equipo así pues es complicado porque al estar protegido todo en la vida se ve diferente conozca los seguros de protección familiar de chilena consolidada y sienta la protección de sus coberturas una palabra más para el palestino nacional que vamos a estar viviendo esta tarde desde las 7 y media Edgardo Marín que Jason Silva se preocupe él también que no se atraviese con el arco en la duda es malarracho crisis yo estoy en crisis probablemente se queda con crisis personalmente crisis tiene Borussia Dortmund en todos los puntos crisis tiene el Parma Borussia Dortmund que está último después está último en el campeonato perdió ayer de local y los jugadores fueron después del partido a pedirle disculpas a los hinchas atrás del arco por su derrota que bien les devuelven la plata a las entradas hacen hartas cosas así los europeos cuando los equipos andan mal ¿y por qué no juegan mejor? que más difícil es eso es que juegan bien en la Champions no en el campeonato que más difícil nos vamos a las 7 y media estamos de vuelta con ustedes Palestino Nacional de Uruguay Copa Libertadores al aire libre en cooperativa ¡Gracias!